Atención, Olmedo López citará su testimonio presencial en la Fiscalía. El abogado José Luis Moreno alista una reunión con la fiscal del caso para que la declaración de Olmedo López sea presencial. Olmedo López se asistirá presencialmente a la Fiscalía General. El colombiano conoció que el abogado José Luis Moreno se encuentra coordinando con la fiscal del caso una hora en la que el exdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgo, UNGRD, pueda acercarse a entregar los primeros detalles de su conocimiento del caso y también hablar de los requerimientos de seguridad por la información que tiene en su poder. La reunión sería durante la tarde de este martes 7 de mayo presencialmente en la Fiscalía. A pesar de que se había dicho que solo asistiría el abogado José Luis Moreno, el exdirector de la UNGRD está dispuesto a acercarse él mismo para entregar todos los detalles de la compra de carros tanques en 46.800 millones de pesos para la Guajira y que terminaron en el escándalo más grande de corrupción del gobierno Petro hasta ahora. Hasta ahora no se conoce una propuesta de matriz de colaboración de López, pero es posible que mencione a Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia y exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia para el momento del contrato de la Guajira. A su vez, la Procuraduría citó este próximo jueves, 9 de mayo, a Luis Eduardo López, el contratista de Infoamericana Rogers S.A.S., que se ganó el millonario contrato con Flore Costa. Como lo reveló este diario, López tiene información detallada del esquema de sobornos en la UNGRD y está buscando también un principio de oportunidad con la Fiscalía para delatar los detalles de los hechos en los que habría un soborno de más de 7.000 millones de pesos. Y que, de acuerdo con la versión de Schneider Pinilla, habría terminado en las manos de Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones con dirección al presidente del Senado, Iván Namek, y también Andrés Calli, presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. López pistró un audio a través de WhatsApp en los últimos días en donde dice que se ha aprovechado de mi silencio, pues ya no más. Y el abogado Moreno dijo a este periódico que el ex funcionario tiene como probar sus declaraciones en las que involucraría a ministros, directivos de entidades y funcionarios del acto gobierno cuyos nombres aún no se conocen. En la historia todavía hay un listado de congresistas que no conoce que habrían tenido relación con la contratación y cargos de la UNGRD. Este martes también está citado Schneider Pinilla y su abogado Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado, para declarar en la fiscalía con el mismo PIL. Ambos ex directivos están buscando un principio que les garantice inmunidad total y beneficio de seguridad para ellos y sus familias.